Sobreviví 100 días en Minecraft Hardcore 1.21 con medio corazón, un reto extremadamente complicado que seguramente nos costará más de un intento, con el objetivo de derrotar a los bosses principales de Minecraft, conseguir full neerite, ver las cosas nuevas de la 1.21 y construir una base donde poder vivir. ¿Podremos conseguirlo? Acompáñame y vamos para allá. Ya apareciendo por aquí, estamos en el reto más complicado que he hecho hasta la fecha, tenemos literalmente uno de vida o medio corazón, y bueno, habrá que sobrevivir 100 días por acá en Minecraft Hardcore en la 1.21. Estoy viendo que está en una buena zona, es un bosquecito con perritos, una jungla y veo unas planes por allá, así que bueno, bastante bien. Vamos a iniciar por aquí agarrando un poquito de madera con mucho cuidado. Hacemos la mesita de grazo por acá, unos palitos, hacemos un piquito y conseguimos piedra. Hay que intentar picar lo más seguro posible, por aquí con una caída de 4 bloques nos desnucamos literalmente. Piedrita y carboncito, nice. Mejoramos piquito, achita y una espadita. Ok, bueno, conseguí un poquito de madera, conseguí igual un brote de jungla que me va a venir súper bien, porque necesito conseguir un montón de madera, aquí los perritos están limpiando a mis ovejas. Parece que hay como una cuevita por acá, pero no veo nada de iron, veo un poco más de carbón y copper, pero allá afuera no veo nada. Ok, nice, lo sabía, una aldeita en las planes, siempre hay, o sea, esto es ley de vida, si veo en las planes, lo más seguro es que hay una aldea. Salieron tres niños de ahí, what the fuck? Aparece un zombie no sé de dónde, pero bueno, se está quemando. Hola zombie, ¿cómo estás? A dormir. Aldeano, bájate. ¿Quién sabe qué estaba haciendo ese men? Igual por aquí vi un portalito, pero no tiene nada, un pico, está bien. Un poquito de iron también, uno justamente. Vamos a ocuparlo para hacer el escudo de una vez, que si no, esto se va a complicar. Perfecto. Esta cueva me gusta porque estoy viendo iron por ahí, vamos a caer por acá, con cuidado. Uy, nice, nice, hay bastante. Vamos a agarrar el gravel para poder conseguir una mesa de fletcher, porque eso va a ser el primer paso en este reto. Necesitamos conseguir un montón de flechas y un arco. Golemsito, yo te quiero mucho, pero bueno, vamos a tener que conseguir tu iron, lo siento. Vea el danito, vamos a ver si me alcanza para desbloquear manzanas. No, maldición, no había más cables por acá. Me necesito de flechín, vamos a hacer un campfire, cocinar comida y vamos a dormir de nuevo, porque esto está siendo más complicado de lo que pensé. Igual mientras crecen voy a hacer achitas y a destruir sus casas, porque no tengo mucha madera para traer palitos. Crecieron los niños, perfecto, hay que cambiar este men de tradeos. Ok, ese es el bueno, porque como ven conseguimos esmeraldas y flechitas. Ya, sí, un arquito también. Bueno, llevo un rato talando y tradeando, ya llevo cincuenta y tantas esmeraldas, así que vamos, perfecto. Y tendré que conseguir aquí un poquito de sugarcane para hacer librerías y hacer estanterías. Igual mientras puedo voy matando aquí golems, pero bueno, eso va a ser un poquito poco a poco. Y aquí la idea es, vamos a comprar crossbows para desbloquear el arco encantado. Vaya, hombre, aquí, bueno, tenemos otro de todas maneras, por si acaso. Igual aquí una pecherita y un piquito. Ok, nice, acaba de llegar este men, o sea, a ver qué trae, a ver si trae cosas interesantes. Eh, bueno, trae algo, sí, pero no sé, no me interesa demasiado nada. Creepercito. Ok, bueno, a ver qué sale ahora. Punch 1, vaya arcos más malos. Bueno, no pasa nada, es lo que hay. Vamos a ir a picar, que tengo que conseguir ya cositas interesantes. Eh, tengo un poquito más de iron, que estoy matando más golems. Y bueno, vamos a buscar una cueva donde poder meternos. Es un cubito, ahora sí, vámonos. Bueno, por aquí va una cueva, si no, pues simplemente bajo y ya está. Eh, vamos a ir con mucho cuidado, porque aquí cualquier cosa me mata. Hay una ravine, parece ser. Ok, sí, se está bajando más. Eh, escucho un zombie por acá, es un mini zombie. No, es un zombie normal. Por eso quería el arco, para evitar ataques cercanos. Porque esos zombies están un poco raros desde la última versión. Nunca les agarro el punto, y bueno. Me pueden dar algún golpe así, tontón. Y no queremos eso. Vamos a hacer aquí el hornito. Vamos a posicionar esto de una vez, para ir más preparados. Eh, esto está... Uy, 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 casi me caigo. Esto es enorme, hay mucho iron, así que... Vamos a ver si encontramos diamantes rápido por acá. Full iron por acá. Ok, ahora sí, herramientas de iron. Que ya tenemos para craftear cositas más interesantes. Eh, tengo para hacer otro pico que voy a hacer. Y vamos a seguir por aquí investigando. Ok, cueva en la deep slate. Vamos aquí a entrar. Ok, hay zombie, así que hay que tener mucho cuidado. Y ahí estoy viendo diamantitos, perfecto. Ok, hay muchos enemigos, hay que ir con mucho cuidado. Ah, bueno, aquí hay un mineshaft. Impresionante. Ya agarrando aquí el lápiz y de repente apareció. Realmente me la estoy jugando bastante haciendo esto. O sea, estas zonas son muy peligrosas porque en cualquier skin hay enemigos. Eh, lo más seguro sería picar hasta abajo y hacer un túnel de uno por uno. Eh, pero bueno, vamos a intentar ir aquí despacito. Si ya veo que está muy complicada la cosa, pues escucho mucho enemigo, pues me retiro. Ok, ya vi que suena. Hay un spawner literalmente aquí. Lo cual puede estar bien, o sea, a ver. Puedo conseguir cosas interesantes. A ver si puedo matar a los enemigos sin que me peguen. Aunque sí hay un niopoyo. Niopoyo, aléjate. Por favor. No tiene cofres. Qué triste suceso, de veras. Las peligrosas arañas de cueva. Aquí hay un spawner, ¿verdad? Sí. No he encontrado ni un cofre, eh. O sea, no sé si es troll esto o qué, pero no he encontrado ninguno. Eso sí, diamantitos hay. Y bastantes. Ok, bueno, bajé un poco más. Encontré aquí una cuebototota. Vamos a hacer ya cosas de diamante. Hay un creeper, what the fuck. Hay otro, no. Ok, vamos a hacer cosas de diamante ahora sí. Una pecherita, aunque sea. Vamos a hacer un pico también porque intento conseguir obsidiana. Piquito. Pantaloncitos. Vamos a conseguir igual más diamante para el full set. Y para la mesa de encantamientos. Y vamos a picar por acá obsidianita. Ok, bueno, con eso tengo ya full diamante. Espero que me sobre para la mesita de encantamientos. Porque la verdad, si no, va a estar en chino. Y ahora sí estamos perfectos. Pero bueno, ahora sí, a casita. Ya conseguimos todo. Y estoy viendo que los enemigos están aglomerando por allá. Así que mejor aquí corrió que aquí quedó. Rayos, es de noche. Hay que hacer una cueva por acá y quedarnos un rato. Hasta que amanezca. Ok, ya en casita. Hay que hacer libritos por acá. Hay que hacer por acá igual unos lectern. Porque bueno, al fin y al cabo sí puedo conseguir más libros. Creo que es mejor que hacer la mesa de encantamientos primero. Lecterncito. Igual como los aldeanos son de la 1.21. Podemos conseguir creo que protección. Smite. Y nada más interesante. Creo que igual sale ponche y cosas así. Pero bueno, nada así súper bueno. Por eso igual se tuve que picar. O sea, no pude conseguir armadura de diamante ya encantada con aldeanos. Porque era imposible. Ok, bueno, aquí librerías. Y smite 4. Por 32 emeraldas no está mal. Tenemos 6. Y hay que seguir traiendo aquí palitos. Ok, manzanitas. Perfecto. Hay que cocinar esto. Y al fin tenemos librerías de nivel máximo. Nice, nice. Y ahora sí, a encantar cositas. A ver qué sale por acá. Necesito protección 4 por favor. A ver un pico. Protección 4. Nice. Y también con esto hacemos manzanitas. Vamos a ir al nether a conseguir XP. Tengo que conseguir encantar toda la armadura con protección 4. Porque si no, me van a seguir matando de un golpe. Así que no queremos eso. Y para el nether a ver qué hay por acá. Espero salir en una buena zona. Con mucho cuidado. Ok, bueno. Una buena zona la verdad. Hay un gastrol por aquí. Justamente en el spawn. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a agarrar aquí un poquito de cuarzo. Hasta ahorita por acá. Desencanta el pico. Porque la verdad ese encantamiento no me gustó. Ya me arrepiento porque lo hubiera aprovechado un poco más. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita voy a conseguir más experiencia. Como les digo voy a estar haciendo esto. O sea, picar cuarzo. Encantar. Regreso. Picar cuarzo. Encantar. Y regreso. Me acabo de dar cuenta que literalmente hay un nether fortress aquí. O sea, literalmente una aldea y un nether fortress a otro lado. Wow. Está enfrente del portal. Y yo aquí cieguísimo. Ok, igual este men a ver si me traía cosas interesantes. Pociones de fire resistance. Sería muy importante para el fortrecito. Ok, pocioncita por acá. Eh, amigo. Mete a la cueva por favor. Y ender pelitas. Nice. Me dio cuatro. Vuelvo bestia. Ok, nice. Vaya arco basura. Bueno, hubo mala suerte. Al menos tenemos ya infinity. Este men tiene piercing. Así que hay que matarlo enseguida. Vamos a ir aquí al fortress de una vez. Vamos a farmear un poquito de varitas de blaze. Con los tres minutos que tenemos de poción de fire resistance. Y vamos a conseguir igual verruca bisal. Y si se puede, pues magma cream. Hay que ir con mucho cuidado porque esto puede ser mortal. Lo bueno es que aparecimos en una buena zona. Tenemos aquí directamente esto. Nice. Emite a template. Eso sí. Blaze necesito por acá. Hay que tirarnos poción. Y intentar ir rápido. Aquí la clave sería tapar esta zona. Y hacerlo con arco. Para evitar cualquier tipo de daño. Ni un poco de bloques. Hacer algo así. Entonces, bueno. Técnicamente es un poco más complicado que te peguen. O sea. Ahí nada más te ven una parte de ti. No todo. Algo así. Como ven, yo le veo los pies. O bueno, lo que sé que tengan. Y ellos no me pueden ver a mí. Igual, por si acaso. Absorción por acá. Porque si me dan un golpe. Pues bueno. Puedo sobrevivirlo. Bueno. Total conseguí 15. Ya no quise conseguir más. Uy, uy, uy. Este mendón apareció. Si no hay spawner ahí. Hay que tener cuidado con esto. Estaba intentado conseguir un magma cream. Pero al parecer este no me dio. Y creo que no hay más alrededor. Ok, nice. Ahora sí. Full protección 4. Estamos perfectos. Se tardó un poco. Pero se consiguió. Voy a hacer un ambi. Le voy a combinar esto que me tocó. O sea. No me tocó un muy buen arco que digamos. Pero bueno. Algo va a ser. 6 nivelitos. Infinity poder 4. Y vamos a reparar igual un poco el pico creo. Supongo que sí. Muy buenas están. Arenita por acá. Vaya. Un wandering por acá. Voy a comprar el glowstone. Creo que no agarré. Se me olvidó. Y bueno. De momento solo posiciones de fuerza. Y de night vision. No puedo hacer de nada más. Tendré que conseguir magma cream. Pero no he encontrado un slime grande. O un magma grande. Y ya con esto. Vamos a ir a buscar un bastión. O un crimson forest. Lo que aparezca primero. Ok. La suerte quiso que fuera un bastión. A ver. No es que me guste mucho. Porque pensaba hacer algo más chill. Pero bueno. Es lo que hay. Es igual una parte de oro. Por los piglins. Para que no me atacaran. Pero bueno. Ya vamos a cambiarla. De todas maneras. Cuando entre aquí. Me van a atacar. Así que. No tiene caso. Vamos a hacerlo lento. Pero seguro. Ya saben. Con flechitas. Vamos a limpiar todo esto. Ya después bajaremos. Ok. Ya no hay enemigos por acá. Y es mi template. Perfecto. Y además hay magma creams. Nice. Igual importante ir por el oro. Esta zona está bastante. Complicada la verdad. Habrá que ir con mucho cuidado. De que no salga nada aquí raro. O algún brutus travieso. Ok. Bajé para ver que había por acá. No he encontrado ningún cofre. O sea. Tampoco muchos enemigos. Están todos en las orillas al parecer. Algún cerdito por acá. Pero bueno. Poder algo se mata fácil. Hay que estar muy atentos. Porque en cualquier momento. Se puede complicar la cosa. Una manzanita. Están. Bestia. Bestia. Eso quema. Se me olvidó. Me hizo un poquito de daño en la armadura. No pasa nada. Voy a comer una manzana de hecho. Por si acaso. Ok. Nice. Esto nunca decepciona. Aunque escucho enemigos muy cerca. O sea. No sé dónde estén. Pero. Creo que están arriba de mí de hecho. Sí creo que están arriba. Pero me da miedo que puedan entrar por algún huequito. Lo que sea. Estoy muy tenso. Pero muy tenso. Muy preocupado por todos los ruidos que haya. Hora de correr. Bueno. Momento ahora sí. De ir al Nether. Más seguros. Con pociones. Vamos a buscar ahora sí el Warped Forest. Ok. Nice. Un Warped Forest. Vamos a farmear por aquí. Ah. Bueno. Otro bastión por acá. Podría ir rápido a los cofres. Vamos a jugárnoslo un poquito. Parece que está vacío. Creo que la gente se cayó. Hay que venir rápido por acá. Con cuidado. Y otra de estas. Perfecto. Bueno. Tenemos 20 enderpelitas. Bastante bien. Ahí tenemos una. Es 20 play más de gratis. Así que bueno. Vámonos de aquí. Que ya estoy cansado de matar. Morenazos. Igual es muy bueno en protección 4. O sea. Como ven. Tengo una clavada en la espalda. Porque con eso. No te quita medio corazón. O sea. Ahí estás. Full protección 4 de diamante. Los escritos ya no te matan de un golpe. Una cabecita también. Nice. Bueno. Tenemos los ojitos. Vamos a craftearlos por acá. Y vamos a buscar el Stronghold. No estoy seguro si voy a entrar todavía. Porque la verdad. Eh. Puede que sea un poco complicado. Pero bueno. Vamos a intentarlo. A ver que se puede hacer por ahí. Voy a hacer 13 por si acaso. Bueno. Ahora sí. A buscar esto. Está para allá. Perfecto. Eh. Vamos a conseguir aquí. Primero una calabaza. Que necesito para ponerme contra los Zendermans. Igual que no lo mostré. Cristón. Hijo. Soviedo. Miembros del canal. Ya luego pondré más nombres. ¿Me disparó un esqueleto? Ya vieron que se aguanta la protección 4. Para eso lo necesitaba. Ok. Nice. Sonido por acá. Perfecto. Portalito. Ok. Bueno. Oh. Me cansa perfecto. Nice. Tiene dos ojos. Normalmente no tiene ninguno. Ah. Bueno. Me queda uno. Ok. Bueno. No es una gran cosa. La verdad. Simplemente creo que voy a salir. Y voy a buscar la calabaza. Y ya está. Y me voy a meter. Porque no tengo nada más que hacer de momento. Creo yo. Armadillito. Hola. ¿Cómo estás? Ya que calabazas. Perfecto. Ok. Bueno. Regresé a base. Simplemente a craftear más manzanas. Y a poner aquí diseñito. No sé cuál va a poner. Creo que el del ojo o algo así. No tengo otro. ¿Verdad? Ah. Tengo el de las costillas. Bueno. Puedo hacer una combinación un poco rara. Vamos a ponerla con olito. Perfecto. Igual ya hice la calabaza. Como ven por acá. No sé dónde la dejé. Tiene una calabaza por acá ya pelada. Aquí está. Perfecto. Esto ya saben que se la pueden poner en la cabeza. Entonces bueno. Los Enderman técnicamente no te atacan. Bueno. Momento de la verdad. Vamos a entrar. Manzanita por acá también. Mi casquito calabaza. Y para adentro. Ok. Nascasquito calabaza. Bien. No veo mucho. Pero bueno. No pasa nada. Mientras no me caiga lo vacío. No hay problema. Ok. Hay que romper los cristales rápido. Y tener cuidado con el dragón nada más. Ahí no le di. Esto está bastante mal. La puntal es horrible esto. Pero bueno. No me la puedo jugar aquí la verdad. Literalmente un golpe de Enderman. Y me matan creo. Ahora sí. Perfecto. Dragoncito. A morir. Con flechazos. No voy a acercarme porque me mandan a volar. Y pues no tengo como caer de forma sin daño. No tengo Fear Falling 4. Y tengo Ender Pels. Pero bueno. Ya saben que te hace daño cuando caes. Casi me pegó este desgraciado. Eso quería evitar y me llegó a pegar. Me la juego un poquito. Digo que sí. Un poquito, un poquito. Dos golpes, dos golpes. Listo, listo, listo. Me voy. Muertísimo. Muertísimo perfecto. Con medio corazón, eh. Nice. Nice, nice, nice. El calabazo me llaman. Pues bueno. Vámonos. Uy, la orillita aparecía, eh. Ok. Una encita al fin. Tiene barquito además. Está perfecto y está abajo. Me gusta, me gusta. Ahora con mucho cuidado. Vamos rápido por las litras. Vamos a hacer la cosa de siempre. Agarrar litras. Vamos rápido por cofres. Y nos largamos rápido. No queremos problemas aquí. Pantajito con bending. Y les meten template. Nice. Uy, uy, uy. Ese es el problema. Había que hacer ese water drop. Ok, el cofre perfecto. Para guardar cosas que estoy bastante lleno. Esta zona es horrible. Corre. Esta zona no me gusta nada. Veste, veste, veste. Cuidado. Vamos, poco, poco. Bueno. No me agragan cosas, la verdad. Tampoco es como que necesite mucha cosa. Un poco de bending, tal vez. Pero nada más. Manzanas chetísimas. O sea, aunque ya gasté casi 15. O sea, no me salió barato. Pero bueno, sobrevivió que es lo importante. Vamos a agarrar bloquecitos por acá. Bueno, fuga, fuga. Y al fin, en casita. Bueno, que soy muy inteligente. Estaba muteado. Simplemente conseguí algunos libros, como ven. O sea, bastantillos. Nada interesante. Estaba buscando un breaking para esto. Pero no salió. Le puse aquí de Strider. A mi espada le puse Charm de 5. Y looting 2. Me salió un Charm de 4. Así que lo combiné. Encanté una pala y me salió esto. Así que bueno, está decente. Y de ahí ya está. No hice nada más. Se acabó el XP. Habrá que conseguir más. Voy a hacer una granja. Y bueno, también me acabé mi oro. O sea, hice más manzanas. Hice 3 más. Y ahorita hice otras 3 más. Así que bueno, está bien. Vamos a ir a picar diamantes, creo yo. Necesito minerales. Y necesito ya hacer la smitten template multiplicada. Igual por acá. Power 5. Comida de la buena. Y dos etiquetitas. Ya será igual proyección 3 por acá para que vean. Bueno, nombrecitos. Sam's el Rotox. Y por aquí el Benhax 25. Bueno, voy a pasar esto rápido porque solamente es minar. Minar diamantes que me hace falta bastantes palas. Smitten templates. Y para hacer más cosas. Hay diamantes por todos lados. O sea, igual muchos enemigos. O sea, en el techo hay un montonazo. Ok, nice. Casi dos stacks. Está perfecto, la verdad. No necesito mucho más, creo yo. Ok, igual encontré por aquí una trial chamber. Nice. No voy a entrar porque, a ver. Yo creo que voy a morir si entro. Voy a conseguir full nederite y ya después entramos, creo yo. Vaya tormentita. Me acaba de caer un rayo literalmente en el árbol. O sea, por eso dicen que en la vida real nunca te pongas abajo un árbol en tormentas. Háganle caso. Vamos a multiplicar eso una vez igual. Ok, cartógrafo. Un momento de mostrarme una mansión o algo así. Quiero investigar algo que tiene rato que no hago una. A ver si alguien quiere trabajar. Este men. Perfecto. Igual, bueno, sacamos aquí ya el mapita del woodland. Perfecto. Vamos a agarrarlo por acá. Bueno, no está nada mal. Vamos a minar ahora sí. Ya tengo dos piquitos. Por si se rompe uno. Bueno, estamos en casita. Al final conseguí 38 de Anciendebris. Y bueno, un poquito de oro. Acá ya se rompen mis picos. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Vamos a intentar aquí hacerlo rápido. Y de ahí vamos a buscar una mansioncita que ya tengo en mapa. Nada más para conseguir algunos tótems. Que puede ser importante. Aunque realmente el escudo es mejor. Pero bueno, solamente para tenerlos por si acaso. Perfecto. Ahora sí, Nedrite. Vamos a reparar a Full Stone. Que bueno, no he recibido muchos golpes. Pero bueno, por si acaso. Y ahora sí. Full Nedrite. Ok, bueno, todo listo. Tenemos ya posibles repuestas. Tenemos ya igual manzanita repuesta. Dice 30. Ya igual dice el pico bueno, bueno. Y técnicamente aquí un truquito para encontrar esto rápido. Tenemos que ir hacia el norte. Como ven, el norte está para allá. Entonces bueno, sería hacia arriba del mapa esto. Si giramos, tendremos que ir hacia el sur. Y hacia la derecha. Un poquito de bambusito por acá. Igual agarré un poco de melón que había por ahí. Bueno, mansión por acá. Hay que ser muy tácticos. Hay que ser un American Sniper literalmente. Vamos a buscar aquí los invocadores. Y matarlos lo más rápido posible. Literalmente así. O sea, abres un pedazo de ventana. Aunque te vean. Mientras los invocadores no pasa nada. Y lo matamos desde lejitos. Porque esos ven, creo que me one-shotean. Está siendo muy complicado esto, la verdad. Tengo que ir muy despacio comiendo manzana cada rato. Porque hay muchos enemigos. Hay espeletos afuera. Zombies adentro. Hay de todo. Ok, aquí rápido. Tomo manzana rápido. Y vamos corriendo hacia acá. Literalmente. Uh, no, 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 no. ¿Muerto? Ay, deja en paz. Pegan mucho, eh. Oh. Voy a manzana otra vez. Pero bueno, lo importante. Primer totemcito. Nice. Otro invocador por acá. Lo acabo de ver. A la lejanía. No se enteran. Eso está mejor. Tal vez sí. Bueno, se murió. Alá, y sean libres. Los vine a rescatar. Oh, la bestia. Salieron tres de ahí. What the fuck. Amiguitos, amiguitos. Tranquilitos. Eh, esas no se la saben, ¿no? Así es más facilito. Es mi template. Perfecto. Esta me gusta bastante, eh. Y una... Cuertita. Cuertita para los perritos que vamos a conseguir. Eh, haremos un ejército de perros. Uno así para las trial chamber. Que si no va a ser imposible, creo yo. Saplings y todo. Me hacían falta para mi casita. Eh. Pero bueno, esto se queman. Vámonos. Ya está limpio todo. No había gran cosa, la verdad. O sea, no había tantas... Eh, tantos totems como pensaba. Pero bueno, momento de aplanar aquí la zona. Que necesitamos ya conseguir hacer la casita. Que está bastante fea el lugar donde estamos. Bueno, ahora sí. Zona plana, plana. Necesitamos conseguir un montón de materiales. Pero bueno. Iremos a buscar primero perritos. Que quiero conseguir igual mucho copper de las trial chamber. Perrito, perrito. Eh, vamos a... Tamearlo. Nice. Tenemos tres, perfecto. Bueno, cuatro. Ya con eso podemos iniciar a multiplicarlos rápidamente. Multiplicación. Perfectísimo. Así poco a poco tendremos dos perritos. Yo creo que con unos 20 vamos bien. O sea, tampoco quiero poner 100 como la otra vez. Pero bueno. Aunque sea para proteger un poco más. Ok, nice. Al fin de estos. Que necesito para reparar las elitras. Que se me vean casi roto. Y bueno, trae un poquito. Y aquí sale Siltouch. Perfecto. Porque necesito conseguir huevos de tortuga. Voy a hacer igual una granja de oro, creo yo. Y en rato que no hago una. Y puede quedar muy bien. Bueno, igual nombres por acá. El que suba por aquí. El lobito omega. Le queda bien al perrito. Brian Resendiz. Stormwolf. El Sebastián. Y Aileen. Aquí están. Así que bueno. Me acompañarán ahorita en el futuro. Me ayudarán a poblar este mundo. Pero bueno. A conseguir un montón de Tuff. Para construir la casita. Igual un poco de copper. Para conseguir las partes del armadillo. El escude. O sea, para los perritos. Bueno. Tenemos por aquí Tuff. Y si igual hay un stonecutter por aquí. Para algunos bloques. Por ejemplo. Estos. Bueno. Los pulidos y así. No tiene sentido. Porque es lo mismo. O sea. Literalmente con 64. Consigue 64. Pero con escaleras puede estar bien. Alguien me dijo en comentarios. Así que bueno. Posiblemente lo ocupe. Ah bueno. Llegaron mis amigos. No mataron a mis aldeanos ya. ¿Verdad? Es una pregunta que me preocupa. La verdad. No quiero matar al DSM. Porque va a tener una raid. Y obviamente no quiero. A ver si lo mata el golem. O yo que sé. Golem. Trabaja por favor. Ayúdame. Me persigue un ladrón. Atácalo golem. Atácalo. Atácalo. Perfecto. Así de fácil. Brochitas. Y para farmar es muy simple. Simplemente tenemos para acá. Y se gastan. No te dan muchos. La verdad. Son como 5 o 6 que te dan. Y con eso crafté otra armadura. Más 11 de armadura. Esto es nuevo. Antes no aparecía el más 11. Perrito. Armado. Se ve más bonito. Antes creo que éramos más oscuro. Ahora está un poco más clarito. Creo que combina mejor. Mi escudito. Vamos a encantarlo. De hecho. Voy a ponerle aquí. Protección. Bueno. Protección no. Un Breaking 3. Y bueno. Un Breaking 3. Se ve bastante bien. Impone. Impone. Bueno. Voy con mis perritos ya. No son demasiados. Son como 10 o por ahí. Vamos a limpiar a Trial Chamber. Les tuve que hacer escaleras. Pero bueno. Estuvo bien. Ahora sí. Perritos a chambear. Que había un poco de bambú por acá. Perritos tranquilos. A ver si vienen para acá. Porque los veo lentos. Todos men. Hay que ir con mucha calma. Aparece el Breeze. Uy uy. Hace bastante daño. O sea. Así con la tontería. El Breeze. Es malo para los perritos. Lo bueno es que limpia todo lo demás. Eh. Eh. Perfecto. Ya me dieron igual las cargas estas. Bueno. Es que ya puedo aguantar más de dos golpes posiblemente. Eh. Pero bueno. Aún así no me la quiero jugar. Llavesita. A ver. Siempre es bastante malo por acá. O sea. Esa es costumbre. Loot muy malo. Literalmente. Puras armaduras de caballo. Vaya. Igual lo bueno es que son de hielo los esqueletos. No son de veneno. Porque si no. Sería aún más complicado esto. De momento. Facilito. Facilito. Perrito no se queme. No sean tontos. No tengo ni siquiera poción para tirarles. Me hubiera hecho de regeneración. Pero es que no he matado. Pues casi gas. Porque no me sirve. Literalmente no me sirven. Igual obviamente tenemos copper para aburrir aquí. Así que. Estaremos looteando. Pero después. Oh. Una manzana de bloques. Nice. De momento no han salido boggets. Y creo que no van a salir. Porque bueno. Salieron de hielo. Así que. Es lo que hay. De igual te digo que los boggets ahorita no me servirían. Son los arquitectos nuevos de veneno. Que les mostré en el video anterior. No me digas que esta era la Trial Chamber. Por favor. Es demasiado pequeña. Ay no. Creo que esa es la zona de niños. Otra vez hay muchos niños por acá. Creo que sí es. Ay no. Regresamos al kinder. Amigos zombies. No quiero kinders aquí eh. Creo que sí eh. Ay si son puros niños. Malditos niños. Zombies aléjense. Ay no. Estos kinders están desatados. Déjenme en paz. Perritos ataquen. 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 Bueno. Está bastante roto esto. Yo me cubro. Que no se rompa mi escudo por favor. Que ustedes maten. Son demasiados. Ya se las guarderías. Están desatadas ahora eh. Oye nice. Impalín. Loyalty. No hay mending. Rayos. Bueno. Esto era enano literalmente. Tardemos en entrar a los perros creo yo. Pero bueno. Vamos a agarrar aquí bloques de copper. Y nos vamos a casita. Bueno. Tenemos por aquí el copercito. Ya los perros igual regresaron. Creo que son todos. No sé si me perdió alguno la verdad. Capaz he perdido alguno y no me di cuenta. Pero bueno. Tenemos esto. No son demasiados. Pero es lo que hay. Se pica bastante lento en esa zona. Y ya saben que si me tardo mucho. Pues respawnen los enemigos. Así que no tiene caso que me quede mucho rato más. Pero bueno. Momento de empezar. Siempre hago la base para guiarme. Porque si no me pierdo la verdad. Así que bueno. Vamos a iniciar esto así. Vamos a poner algunos laterales. Ya como ven hice una zona ancha. Como siempre hago. Algo así. A ver. Es un diseño simple. Parece una tortuga. Algo así. Y bueno. Poner pilares por acá. Vamos a poner aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En ese igual. Y en los demás vamos a poner seis. Esos dos de enfrente los dejamos así vacíos. Y subimos por aquí. Dos bloquecitos. Con Tough Bricks. Chisere Tough. Por acá. Escaritas por acá. Y hay que poner bloques acá. Vamos a hacer aquí la zona de madera ya. Vamos a poner Dark Oak creo yo. Replantando el mundo. Destruyendo el mundo. Poniendo el piso por acá. Esta es madera sin corteza. Así que bueno. Se la vamos a ir quitando cuando podamos. Algunos detalles por acá también. Y estos bloques por aquí. Ventanitas por acá. Voy a poner estos bloques aquí como ventanas. La forma de poner así es al gusto. Pueden poner esas rejas. Pueden poner trapdoors. Pueden poner igual aquí algún tipo. Así como si fueran a un balconcito. O algo así. Para poner luz. O bueno. Cosas así. Saben. O sea. No tiene que ser exactamente igual. A como lo estoy haciendo yo. Y bueno. La entrada es muy simple. Eso pones aquí Tough. Simplemente lo pones en los bloques de altura. En los dos lados. Pones un bloque de Tough Brick aquí. Pones slab de copper. Trampilla de copper. Pones una lamparita. La prendes. Y pones esto aquí alrededor. Bueno. Así una entradita bastante bonita. Con Dark Oak. Más Tough por ahí. Puse una. Es un slab de copper. Y así. Y aquí hay simplemente que poner más de esto. Hay que rellenarlo. Se puede decir. Como ven. Ahí va esto. Hice otro pisito. Aún no sé dónde poner las escaleras como tal. Por eso le puse agua. Para poder subir y bajar fácil. Bueno. Es el mismo diseño. O sea. Es muy parecido. Pones pilarcitos. Pones ventanitas. Y pones alguna decoración. Yo creo que haría algo parecido como esto. Yo creo. Eso sí por aquí. Copper del verde. Para que haya un contraste de color. Que si no va a ser todo naranja. Igual aquí es algo parecido abajo. Un lateral así. Aquí simplemente hay que poner escaleritas. Y poner las subidas. Se puede decir. Ya saben que siempre hago el techo. Bastante parecido. Ah bueno. O sea. Se rompió mi tótem. Simplemente me caí. Porque no agarró el chip. Por alguna razón. Pero bueno. No pasa nada. Tenía el tótem. Es lo importante. Igual aquí un diseño bastante interesante para el techo. Como ven. Escalarita. Bloque de este. Inviertes uno. Subes uno. Y le pones aquí una trampillita. Y así quedaría. Lo estoy haciendo con todas las puntas. Se puede decir. Ya nada más unimos. Y subimos unos. Y aquí simplemente ponemos esto por acá. Y ya estaría. Se ve bien ¿no? Tiene igual esa pinta como oriental. Que hice la última vez. Pero bueno. Un poco más modernizado. La 1.21. Pero bueno. Ya el diseño interior es un poco aleatorio. Como ven aquí hice esta zona por acá. Para que quedara un poco más iluminado. Puse lamparitas. Puse algún pilarcito en las esquinas. Para que no quedara tan plano. Aquí puse cofrecitos. Voy a poner más por acá y por allá. Así que. Simplemente es lo que quedaría. Pero la casa está terminada. Y llegó un men de estos. Pero no tiene nada interesante la verdad. Solo viene a invadir mi casa. Pero bueno. Ahora sí todo listo como ven. Aquí está la casita. Quedó bastante bien la verdad. Bastante simplón adentro. Pero por fuera se ve bastante OP. Ya no hice parte de arriba. Porque a ver. No tengo tantas cosas tampoco. Igual puse un poco de bambú atrás. Pero bueno. Tengo que ir a buscar ahora sí tortuguitas. Porque necesito. Porque necesito huevos de tortuga. Para hacer la granja de oro. Que necesito conseguir un montón de manzanas de oro. Para hacer lo que quiero hacer. Alguitas por acá. Tortuga toma. Ok. Nice huevitos. No lo hagan en la vida real. Y bueno. Aquí hay que tener diferentes cosas. Pero bueno. Lo importante es esto. Obsidiana. Huevo de tortuga. Y vidrito. Y bloques. Y ya está. Y lo demás para entrar al nether. Y ya está. Un crafter. Por si quieren hacerlo más automático. Se puede decir. Pero bueno. Eso no es indispensable. Ah bueno. Ya decía que había perros que faltaban. Están aquí en el nether. Pero bueno. Vamos a buscar ahora sí una zona. Necesito buscar una zona alejada de esto. Que sea nether ways. Para poder hacer esto bastante más fácil. Y bueno. Con F3 más G. Podemos ver aquí los chunks. Y como ven. Hay que buscar cuatro. O sea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ver que todo esto sea nether ways. Hay que comprobar los bordes. Como ven. Hay una zona muy pegada de basalto por acá. Así que bueno. Simplemente viendo los bordes. Puedes saber si hay zona que no sea nether ways. Subimos a la altura. Ciento dieciocho. Hay que empezar a picar bloques. Hay que vaciar los cuatro chunks. Que ya vimos anteriormente. Bueno. Ponemos esto por acá. Ponemos el portalito. Guardamos coordenadas. Y hacemos esto por acá. Una estructura para proteger el huevito. Y ahora subimos a la altura. Ciento veintiuno. Lo vaciamos como abajo. Y picamos por acá. En una esquina. Cuatro bloquecitos. Y ponemos aquí trampillas. Y aquí simplemente ponemos esto por acá. Bloquecitos. Y aquí tapamos esto. Simplemente así. Igual quitamos bloques de aquí arriba. Y simplemente aquí ponemos el huevito de tortuga. Ponemos esto. Y le ponemos así. Hay que prender esto. Pero no entramos. Y pa'l techito. Venimos a las coordenadas del portal justamente. Y subimos bloquecitos. Hasta la altura de 2.45. Y hacemos un puente de 20 bloques. Y hacemos otro portal por acá. Simplemente ponemos un bloque a la izquierda. Y aquí hacemos el portalito. Y lo prendemos. Vamos aquí a hacer una plataforma de 6x6. Solamente expandimos uno. Y hacemos todo esto de 6x6. 1, 2, 3. Ponemos otro portal por acá. Simplemente para hacerlo parecido a ese. Y hacemos esto. Una caja. Literalmente cristal. Y cofrecito. Ponemos un bloque atrás del portal. Un slab. Y entramos al portal. Rompemos el portal en donde aparecimos. Y tenemos que multiplicar las coordenadas del principio por 8. Esas zonas del portal del medio. Del primero. Hasta la 192. Y ponemos aquí un portalito de 3x3. Le hacemos una pared en la parte de atrás. 11 bloques por acá. Y ponemos otro portal de 3x3 aquí arriba. Y ya nada más hacemos un puentecito. Y unimos los portales. Ponemos lava aquí. Prendemos los dos. Y nos vamos por el que está abajo. Si todo sale bien. Salimos en el... En este. Perfecto. Y ahora sí. La granja está lista. No hay nada más que hacer. Y ahora se va a llenar en un ratito. Y bueno. Como ven ya funciona. Esto es opcional. Puse un autocrafter por acá. Para hacer las cosas más fáciles. Pero como ven. Miren. Aquí están los enemigos. Tendrías que matarlos con un looting 3. Pero bueno. Falta de looting 3. Pues no pasa nada. Y como ven. Te da un montón de pipitas por acá. Igual mucha basura. O sea. Vas a conseguir muchas espadas. Y mucho de esto. Pero para eso está el cofre acá. Y ya simplemente. Si quieres. Pues puedes ir poniendo un cofre aquí arriba. Y poniendo esto así. Para que se vaya a craftear automáticamente. Solamente que falta traer un co... Un hopper que se me olvidó. Y obviamente es mucha experiencia esto. O sea. Como ven ya nivel 38. La que puede hacerte infinito XP. Bueno. Sigo por acá. Ya con el looting 3. Lo bueno de esto. Es que si me aburro de matar. Pues ellos se mueren solos acá. Lo único malo es que no agarran el looting. Pero bueno. No pasa nada. Igual ya hay aquí las máquinas. Para quitar basura. Las espadas y todo eso. A la lava. Y lo demás. Con el crafter. Pues para acá. Pero bueno. Ha pasado un rato. Como ven por acá. Nivel 119. Pasaron como dos horas. Más o menos dos horas y media. Y como ven conseguimos todo esto. La verdad es que un montón de bloques. No sé ni cuántos son. Son como 300 o por ahí. Más o menos. Es lo que se produce cada dos horas y así. Más o menos esa granja. Está bastante bien la verdad. Está bastante OP. Pero bueno. Tenemos para hacer ya cosas infinitas. Igual ya tengo 64 manzanas de oro. Así que está súper roto esto. Obviamente tenemos de sobra para la pirámide. Solamente falta el beacon. Que vamos a ir a buscar ahorita. Eso conlleva matar al guíder. Así que bueno. Tendremos que hacerlo también con medio corazón. Nice. Y bueno. Mi espada sufrió. O sea. Un breaking. Looting. Y casi se rompe. Así que es lo que hay. Pero bueno. Ahora sí. Momento de la farmeación de cabecitas. Con mucho cuidado. Porque estos menz pegan muy fuerte. Y te ponen guíder. Vamos a intentar hacerlo lo más seguro posible. Es posible. Bueno. Cabezas conseguidas. Conseguimos 5. Que tenía una más. Así que bueno. Tenemos ya 6. Va a ser un poco complicado. Pero. Creo que puedo matarlos de uno a uno. Supongo. Tengo que gastar bastante manzanas. Así que tendría que reponerlas. Voy a gastar igual un poco de experiencia por acá. Bueno. Cosa importante. Feeder Falling 4. No tenía. Tampoco es que lo hayan editado. ¿Saben? Igual el casco le púsqueda. Acuafinity. Respiración. Y también el luto in 3. Bueno. Momento Wither. Vamos a invocar a uno. Vamos a tomar pociones antes. Obviamente. Obviamente. Mientras spawnea. Necesito tomar fuerza. Regeneración. Por si acaso. Y ya estaría. Y la manzana. Y ahora sí. A pelear. Ok. Hay uno muerto. Viene el segundo. Con el arco. Con el arco. Hay que ir con más cuidado con este. Muerto. Perfecto. Así de fácil. El segundo estuvo tenso. Porque. Ok. Tienes que controlar mucho los corazones. Pero bueno. Todo bien. Todo bien. Viconcitos. Y ahora sí. El Viconator. Nice. Y ahora sí. Con resistencia 2. Y regeneración. Vamos bastante bien. Igual con fuerza. Así para la mínima. Voy a poner aquí oro. Para flexear un poquito. No sé qué más bloque le voy a poner. Yo creo que alguno de tough. Pero bueno. Para flexear acá. Algo así. Ya después veré que pongo aquí. En esos laterales. Porque así de verde. Se ve un poco raro. Igual pongo más tough. O pongo algo así. Ya veré. De momento voy a buscar un sniffer. Que más ilusión. Qué rata que no consigo uno. Así que bueno. Vamos a intentar conseguir uno por acá. Ok. Portalito y estructura. A probar suerte. Ah. No sabía esto. Salen sea lanterns por acá. Guau. Pensé que era complicado conseguirlo. Solamente en templos oceánicos. Ok. Peligro. Peligro. Me encontré idente. Este güey puede matar muy fácil. Hay que matarlo. A ver si me lo dropea. Sería épico. Pero no creo. Hola amiguito del tridente. Un golpe. Ay. Me lo dropeó. No estaba esperando esto. La verdad. Bueno. Ya saben. Si matan a uno con tridente en esta seed. Les van a dropear uno. Seguro. Ok. Nice. Huevo del sniffer. Perfecto. Nice. Ok. Sniffer truco. Esto va a ser temporal. Simplemente para que no se escape. Ya saben que en el moss crece más rápido. Bueno. Impaling 4. Loyalty. Oh. Ahora regresa. ¿Verdad? Nice. Pero bueno. Momento de prepararnos para el final. Que va a ser derrotar una raid con esto. Voy a traer una raid a mi base y vamos a derrotarla. Quería buscar una ancient city. Pero no creo que me dé tiempo la verdad. Vamos bastante apurados. Pero bueno. Simplemente con la raid yo creo que estamos bien. A ver qué tal nos manejamos en eso. Armadillo truco. Estoy consiguiendo más armaduras de perrito. Obviamente por eso traje el armadillo. Igual se me olvidó hacer una granja de estos men. Ya saben que se pueden hacer con hoppers y con crafters. De vez en cuando te dropean escamas. Pero bueno. Tienes que tener varios. La verdad ya no me dio tiempo. Y digo que no me da tiempo. Porque tengo que buscar un pillager todavía. O sea. No sé dónde hay uno. Y si no lo encuentro. Pues va a estar en chino. O que lleguen los men estos de la raid. Pero no han llegado. Así que. Si esperamos a que pase. Yo creo que nos da el día 100. Y no conseguimos nada. Pues así con la tontería. Tenemos un montón. No sé cuántos serán. Pero son bastantes. Vamos a llevarlos enfrente de la casa. Y también nació el sniffer. O el sniffercito. Pero bueno. Obviamente la raid la voy a hacer aquí en mi casita. Porque aquí tengo el beacon. Vamos a llevar a los aldeanos para allá yo creo. Obviamente con vagonetas. Más fácil todo. Ya nada más los pongo por acá. Para hacerles un cristalito. Y que los men los vean. Y no puedan matarlos. Porque obviamente si los matan pierdo. Creo que igual si rompen las camas. Eso me enteré la otra vez. Bueno. Aldeanos movidos de allá para acá. Aquí siempre voy a poner golems. Porque los quiero mucho. Yo sé que es una vida un poco triste aldeanos. Espacio de 6x6. Pero es lo que hay. Es eso o esclavizarse. Bueno. Nuevo día en la vida real. Y amanecí. Y hay una snapshot nueva. La cual obviamente actualicé en esta versión. Estamos en la 24W09A. Bastante interesante. Porque trae cosas muy muy buenas. Primero que nada. Tema de cambio del menú. O del UI. Que como ven ahora. Si pongo el escape. Se ve diferente. Ahora todo esto se ve como con blur. O sea como borroso. Y lo que importa es esto. Y como que las líneas son un poco más gruesas. Igual cuando entras al juego. Se ve diferente. Es como una pantalla de carga diferente. Y al momento de seleccionar el mundo. Igual es diferente. Así que bueno. Está mejor la verdad. Creo yo. Se ve más estético. Más puntual. Para lo que quieres. Pero también hay cosas interesantes. Con el tema de los lobitos. Actualizaron estas armaduras. Y como ven ahora son diferentes. Ahora se pueden romper. Ya no son irrompibles. Técnicamente. Protegen al perro hasta que se rompen. Y de ahí. Pues tienes que ponerle otra. Supongo que querían hacerlo eso desde el principio. Pero bueno. No se les ocurrió. Y así cosas interesantes. Ahora se pueden tintar. No sé cómo se pueden tintar. La verdad. Me llama la atención. Porque. Puede ser algo interesante la verdad. A ver si lo puedo combinar por acá. Ah sí. Miren como ven. Se pone el color rojo. Es algo nuevo. Y les digo. Está bastante interesante. No sé si puedo cambiársela. La verdad. De momento no puedo quitársela. Creo que les digo. Ahora voy a proteger a los perros. Cada vez que le hagas un golpe. Vamos a intentar. A ver. Lo siento. Pero voy a tener que matar a uno. Para probarlo. A ver si se rompe la armadura. Yo qué sé. Como ven. Se va rompiendo. O sea. Toda nueva interacción. Y como ven. Ahí se rompió. Creo que el perro no le hice daño. O espero que no. El punto es que como ven. Le ponemos otra. Y ahora está rojito. Está bastante picardo. Me gusta. Me gusta. Cómo está hecho de nuevo. O sea. Es un cambio bastante mejor. La verdad. Ahora los cutes. No son ilimitados. Se pueden romper. Y tienes que irlos cambiando. Sucesivamente. ¿No? Al parecer son de todos colores. Lamentablemente no puedes ponérselo directamente al perro. O sea. Si das shift click. Le pones al collar. Y no la armadura. Así que bueno. Supongo que solamente es en el inventario. Pero bueno. No pasa nada. Me hubiera enterado antes. Y hubiera puesto de colores a todos. Pero bueno. Ya será en otro video. ¿No? Vamos a buscar ahora sí. El pillager. Para acabar ese videíto. Vamos a hacer la raid. Y finalizar esto. Ok. Eso no lo esperaba. Un pantano antes. Con pillager outpot. Pero me sirve. Porque aquí están los boggets. Si no mal recuerdo. Podríamos verlos. Además que tienen que ser de noche. Habrá que esperar un ratito. O bajar a una cueva. No sé si saldrán por acá la verdad. Porque es una dripstone gate. Pero supongo que cuentan como pantano también. Así que no lo sé. Veo diamantitos. Y veo de los nuevos. Si aparecen. Nice. Voy a matar a alguno. A ver que dropean. Hay varios además. O sea. Es como que salen estos. Salen los esqueletos normales. Aunque con Power 5. Se mueren de un golpe. Hacen una bruja. Hay que tener cuidado con esa bruja. ¡Ay! Me envenenó. Lo único bueno de eso. Es que estoy a medio corazón. Así que ya no puedo estar otra vez a medio corazón. Ventajas de estar a punto de morir siempre. Ok. O sea que veo que salen por acá. Igual los veo un poco diferentes. O sea. No sé si son iguales. Cuando los vi por primera vez. Ay. Pero bueno. A ver que dropean por acá. ¿Me dropeo algo diferente? No. Pues ni idea. Según lo cambiaron. Y no veo que cambie nada. Solamente las flechas que te dan. Pero eso siempre te lo daban. Así que. Bueno. Un poco. Decepción ese cambio. ¿No? Ok. Se encontré uno. A ver. La verdad. Debería ir a buscar manzanas. Porque solamente tengo 12. Y no creo que me alcance para la raid y para esto. Así que. Creo que voy a la granja. Crafteo más manzanas. Y aquí tengo manzanas sin oro. Y ya de ahí regresamos aquí a esta zona. Ok. Bueno. Con esto alcanza creo yo. 40 manzanitas. Y tuve falta oro por acá. Esto está muy roto. O sea. No paran de salir. Se asfixian entre ellos. No sé. Está muy muy loco esto. Bueno. Se acabaron los cohetes. Tuve que llegar a pata. Corre. Ay. Con demasiado estos manzanas. Ok. Uno de banderita. Nice. Al fin. Ok. Se viene la raid creo. Vamos a parar los perritos rápido. Y vamos a ver qué pasa por aquí. Espero no morir la verdad. Lo más complicado creo que van a ser los invocadores. Pero eso es hasta el final. Y con los golem y perritos. Pues a ver qué tal nos va. Espero se acerquen bastante de hecho. Perfecto. Inicia la raid. Perritos. Hora de pelear. Perfecto. Suenan por allá. Yo creo que van a aparecer en la aldea. Supongo. Ahora sí perros al ataque. Primero nivelitos fácil hongos. Igual los goles están chetados. Por eso los puse. Para esto. Oye. Pégale ¿no? Ok. Perfecto. Hay que tener cuidado con los de hacha. Porque ellos pegan muy duro. Igual con los perritos. Que luego los puedo pegar sin querer. Ay. Uy uy uy. No me di cuenta de los corazones. Me voy a concentrar. Que estoy viendo que van a matar. Si no. Los toritos. Torito. Torito. Pégale a este. Pero esto va a ser fácil. Con el arco y todo eso. No creo que me maten. Y con resistencia 2 menos. No. 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 Rayos. Malditos perritos. Mataron al golem. Fue mi error. Por pegarle sin querer. Mi sniffer ya creció igual. Muerto. Perfecto. Oye. Que me quemo. Nice. El invocador wey. Oh la bestia. Se quedo volando. Ay. Mi totem. Mi totem. Mi totem. Ok. No iba a ser tan fácil como pensaba. No. 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 Perfecto. Raid. Superada. Ay. Se sufrió. Pero se pudo. Ay. Vamos a acabar de decorar esta zona. Creo yo. Voy a poner algunas cosas por acá. Voy a preparar la miniatura. Tengo mi sniffercito por acá. ¿Verdad? Estoy todo contento. ¿Estás contento sniffer? No es cierto. Te voy a liberar porque estás muy triste. Te veo triste. Pero bueno. Vamos a liberar todos estos mens. Simplemente para acabar este mundito. Bueno. Cosa graciosa. Estaba acabando de decorar mi base. Llegaron. Pille a carse a mi base. Maté al del estandarte sin querer. Porque me asusté. El punto es que bueno. Ya estoy buscando una aldea para dejárselas ahí el mandadito. ¿No? Pero bueno. Oficialmente día número 100. La verdad es que me lo pasé muy bien. Un reto muy complicado. A ver. Eso casi no lo hago. Pero como fue un reto difícil. Se los muestro. Estadísticas. Como ven. Cero muertes. Y bueno. 0.87 días de juego. Así que bueno. Es lo que hay. Aquí. Donde están las muertes. Aquí. Number of death. 0. Así que bueno. Se consiguió. La verdad estoy muy contento. Espero os haya gustado. Tanto como a mí. Y pues ya nos veremos después. Muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos. Nos vemos.